Es ahora o nunca, sigue votando por tu favorito o favorita en la gran final del Open Talent Show. Entra a telemundopr.com y vota ahora mismo. ¿Quién se lleva los 10 mil dólares de la gran final? ¿Lo será Damaris Rodríguez? ¿Será Denis Rivera? ¿Lo escoges? La decisión está en tus manos. Entrando ahora a telemundopr.com O se nos llevará la participante número 3, Alani Ortiz. Tú decides, vota por tu favorito. Noche histórica en la gran final del Open Talent Show. Entra y vota en telemundopr.com O ser el ganador, el participante número 4, Rolando Serrano. Tú decides, entra a Damaris Rodríguez en la gran final del Open Talent Show. Oye, y ahora sigo con el otro concurso que hoy, hoy, una de ellas, de estas tres parejas, pasa ya al Top 4, por 12,222 dólares. Estas tres parejas, a nuestros amigos que están en su casa, han estado batallando desde el domingo pasado hasta hoy domingo. Cada una ha acumulado estos puntos que van a ver en pantalla. Hoy, yo voy a estar haciendo preguntas y el que tenga más preguntas correctas a las 8 y 41, pasa ya al Top 4, por los 12,222. Vamos a saludar a Nachalía Arlin. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Tú chévere? Sí. Madre e hija, vienen del pueblo de... De Yauco. De Yauco. Muy bien. Aquí tengo a Marilu y Omaira, ¿cómo están? Muy bien, y muchas gracias por la oportunidad que nos han brindado. ¿La han pasado bien, Omaira? Súper chilling. Súper chilling, va a pasarla bien a disfrutar. Y anda con su hermana, mejor todavía, comparte familia. Sí. Y entonces aquí tengo a Enid y a Ángel, que son madre e hijo. Ángel, ¿cómo estás? Todo bien. Muy bien. Chicos, importantes las instrucciones para estar claros. Es bien facilito, pero yo voy a dejar de hacer las preguntas hasta las 8 y 41. Pero si a las 8 y 41, llego a las 8 y 41 y se acaba el tiempo, voy por ustedes, pues tengo que terminar la ronda para que todos tengan la misma oportunidad de preguntas. Si estoy empezando por acá, pues termino con ellos. Si ya terminó con ustedes y se acabó el tiempo, pues se acabó, lo dejamos hasta ahí. ¿Ok? Estamos claros. La que tenga mayor cantidad de puntos hoy, pasa por los 12.222 a la próxima ronda. Preparada, buena noche a todas, buena suerte. Comenzamos. Ya. Silencio total en el estudio. Nachalía Lee, madre e hija, primera pregunta. ¿Cómo se llama la flor nacional de Japón? A. Tuzubaki. A. Sakura. B. Kozumosu. Tiempo. La B. Ellas dicen que es Sakura. Y eso es correcto. Muy bien. Próxima, Omaira y Mariluz. Según la página oficial del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, ¿en qué país se identificó por primera vez la variante Omicron del COVID-19? A. A. Francia. B. B. Sudáfrica. C. India. Tiempo. La B. La B. Sudáfrica. Y eso es correcto. Muy bien. Vámonos con Enid y Ángel. ¿Dónde se inventó el ping pong? A. Grecia. B. Inglaterra. C. Estados Unidos. Tiempo. La B. La letra B. Él dice que Inglaterra. Y eso es correcto. Continuamos. ¿Cómo se llaman las células con un núcleo diferenciado? A. Eucariotas. B. Procariotas. C. Arqueas. Tiempo. La A. La A. Ella dice que Eucariotas. Y eso es correcto. Vamos con Omayre Mariluz. Hermanas de Agua Buena. ¿Cuál de las siguientes ramas de la ciencia pertenece a la física? A. Micología. B. Termodinámica. C. Taxonomía. Tiempo. La B. La B. Y eso es correcto. Seguimos con Ángel y Anit. Madre e hijo. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el diminuto hueso llamado? Junque. A en el pie, B en el oído, C en la mano. Tiempo. La B. La letra B. Correcto. ¿Cuál es el nombre artístico de José Álvarez Osorio? A. Jun. B. J. Wheeler. C. J. Balvin. Tiempo. Tiempo. La C. La C. J Balvin. Eso es correcto. O'Mairi Mariluz. ¿Cuál es el primer nombre de la cantante Thalía? A. Ariadna. B. Amalia. C. Alma. Tiempo. La A. La A. Correcto. Próxima. ¿En qué año murió Michael Jackson? A. 2009. B. 2008. C. 2010. Tiempo. La C. Letra C. Y eso es incorrecto. Era la A. 2009. Continuamos. ¿Qué otro nombre se le conoce a la pintura de... Joan S. Berner. Berner. La joven de la perla. A. Mirada de mujer. B. Muchacha conturbante. C. La joven de la mirada perdida. Tiempo. La B. La B. Muchacha conturbante. Y eso es... Correcto. Vámonos con Omairi Mariluz. ¿Qué famoso artista pintó La Última Cena? A. Miguel Ángel. B. Leonardo da Vinci. C. Edvard Munch. La B. La B. Y eso es... Correcto. Próxima. Ángel Yenit. ¿A cuál de estos artistas pertenece la pintura La Novia del Viento? A. Gustav Klimt. Klimt. B. Franz Mark. C. Oscar. Kokoska. Tiempo. B. Ellos dicen que la B. Franz Mark y eso es incorrecto. Era la C. Continuamos. ¿Qué actriz puertorriqueña Hacía la voz del osito Benjamín en el programa infantil La casita de Lulu A. Suce Baco B. Cordelia González C. Tita Guerrero Tiempo La C Ella dice que la C Tita Guerrero y eso es Correcto Tita Guerrero, seguimos Las hermanas de Aguas Buenas ¿A qué comediante Le pertenece el personaje Juez Moña Blanca A. Johnny Ray B. Víctor Alicea C. Adrián García Tiempo La A La A, Johnny Ray Eso es, correcto Continuamos Geniti Ángel ¿Cómo se llaman Las monjas que conforman El dúo cómico Las hermanas Del cannabis A. Belén y Verónica B. Inés y María C. Dolores y Remedios Tiempo La C La C Y eso es Incorrecto Era la A, Belén y Verónica Continuamos ¿Quién fue el autor De la novela puertorriqueña Yuyo A. Miguel Meléndez Muñoz B. Luis Lloren Torres C. José Luis González Tiempo La C Ella dice que la C José Luis González Y eso es Incorrecto Era Miguel Meléndez Muñoz Continuamos O Mairi Mariluz ¿Quién fue la autora De la novela puertorriqueña La Casa de la Laguna? A. Ana Lidia Vega B. Rosario Ferré C. Mayra Santos Febres Tiempo La A Ella dice que la A Y eso es Incorrecto Era la B Vámonos con Enid y Ángel ¿Cuál de las siguientes novelas Escribió Pedro Juan Soto A. Tuntún De Pasa Y Grifería B. Modesta C. Osmael Tiempo La A La A Y eso es Incorrecto Incorrecto Continuamos En la bandera ¿De cuál municipio Se encuentra Su escudo oficial? A. Juana Díaz B. Isabela C. Peñuelas Tiempo La C La C Y eso es Incorrecto Juana Díaz O Mayre Mariluz O Mayre Mariluz ¿Cuántas franjas blancas Tiene la bandera de Vieques? A. A5 B. Tres C. Cuatro La B Ella dice que la letra P Y eso es Incorrecto Era la C Próxima pregunta Enid Y Ángel ¿Qué gema Tiene en el centro La bandera De patillas? A. Diamante B. Rubí C. Esmeralda La A Ellos dicen que la A Y eso es Señoras y señores Incorrecto Hasta aquí nos trajo el barco Señoras y señores La ganadora Que pasa la próxima ronda Nachalín Y Alín Gracias a Enid Y a Ángel Gracias a las hermanas Homaira Y Mariluz Pero 24 puntos 15 puntos Y 22 puntos Definitivamente La ganadora Nachalín Y Alín A la próxima ronda Por 12.222 dólares Y gracias a todos Por haber participado Yo voy a una pausa Vengo ya Que le digo ahora ¿Quién? Se gana los 100.000 dólares Entre ahora mismo Últimas oportunidades TelemundoPR.com TelemundoPR.com Que reine la paz del niño Celebrando en armonía Estamos bien Que reine la paz del niño